Bueno, me imagino que muchos de ustedes, si no es que todos, han estado en muchos eventos ya a estas alturas del partido, con 11 meses jugados y a 15 días que se declaren abiertas las vacaciones, porque en Colombia, yo llegué hace 9 años a vivir acá y cuando las primeras semanas de diciembre yo decía, oye, pero vamos a hacer esto. No, aquí a partir del 15 de diciembre nos vamos y hasta el 6 de enero. Entonces, antes de perderlos, hay dos cosas importantes que yo quiero hacer una reflexión hasta este momento. La primera, si se fijan en los conferencistas, todos tienen un caso de éxito, todos tienen casos reales y eso es bien importante porque tomen los correos, tomen las arrobas de ellos y contáctenlos. No se ha subido hoy ninguna persona que sea completamente un speaker y no tenga un caso práctico o un caso de éxito. Y dos, todos en este momento están en activo haciendo efectivamente eso, talleres, consultorías, conversaciones con clientes, lo cual lo hace muy relevante. Y me llegó esa reflexión escuchando a Juan Manuel porque no hay nada más rico que imaginarse ese caso en los zapatos de sus productos. Empiécense a preguntar ustedes, ya noten, ¿a qué caso yo le puedo hacer este proceso? ¿Con qué áreas no me he juntado que tienen esta información desperdiciada? ¿Cómo podría regresar la próxima semana antes de que me vaya de vacaciones? Y dejen la planeación, algo que no requiera presupuesto, pero que a través de lo que ya tienen las otras áreas, regresemos, nos demos el tiempo y lo podamos ejecutar. Pero no se ha terminado el día. Vamos con una persona bien interesante, Anuar Aguilar, él es peruano, es coach estratégico de empresas como Coca-Cola, Sprite, Nido, Maggi, Nescafé, entre otras. Business Excellence Master Coach estratégico de empresas internacionales para la creación de empresas poderosas en América y Europa, conferencista internacional, referente mundial para temas de shopper marketing e innovación disruptiva, viaja por el mundo enseñando sobre los nuevos modelos de negocio e inspirando a las personas para convertir estas tendencias de oportunidades de negocio. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a Anuar Aguilar. Anuar, bienvenido. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Hoy estamos en tarde de shopper, tarde de innovación, tarde de mucha energía, ¿cierto? Y para esto, para comenzar, les tengo dos buenas noticias. Uno, que en Twitter estamos a punto o acabamos de pasar los 3 millones de impresiones. Y la segunda buena noticia es que para el mejor tuitero, que ahora en la tarde, para poder pasar los 4 millones, van a tener un libro de shopper marketing gratis. Ganado, por supuesto. Entonces, tienen el reto, saben cuál es el hashtag, friendshopper16, porque hay mucha gente que está siguiendo el evento desde sus casas, desde sus oficinas, y no tienen la suerte que tenemos nosotros de estar aquí. Bueno, mi nombre es Anuar Aguilar y vamos a hablar un poco sobre tendencias de shopper. Me ha tocado el ver dónde estamos ahora y básicamente hacia dónde vamos. Y comienzo con esta imagen. ¿Han visto esta película? Doctor Strange. Hay una frase que me quedó grabada y que me gustó mucho. Doctor Strange le dijo a los otros superhéroes, les dijo, ustedes se van a encargar de las cosas prácticas y tangibles que hay en el mundo. Yo me voy a encargar de todo el resto. Imagínense lo que le estamos diciendo a las generaciones y a la gente que está alrededor de nosotros. Nosotros tenemos que ver un poco más allá de lo evidente para saber a dónde es el siguiente paso. Y ese es el reto que tenemos nosotros, todos nosotros, porque todas las cosas cambian todos los días, el poder saber cuál es el siguiente paso nos da una ventaja competitiva increíble. No tenemos que hacer mucho esfuerzo, solo tenemos que poner el pie de nuestra empresa hacia donde están moviéndose las tendencias. Las tendencias no es algo intangible tampoco. Las tendencias es una mezcla de tecnología y hábitos. Las dos van en paralelo. La tecnología, si se adelanta un poco a los hábitos, es irrelevante. Y si los hábitos se adelantan un poco a la tecnología, no pueden convertirse en realidad. Entonces, para poder ver hacia dónde vamos, tenemos que analizar estos dos puntos y tratar de juntar estos puntos en común. Bueno, como les dije, mi nombre es Anuor Aguilar. Es un poco extraño, y es tan extraño que yo prefiero que me digan Anuor. ¿Saben? Sufrí mucho en el colegio con este nombre. Me dijeron de todo, desde Anuor hasta Amor. Pero después me di cuenta que tenía unas ventajas cuando uno entra a Google, se puede googlear muy rápido y se puede encontrar. Tuve la ventaja de tener un nombre extraño y que me puede encontrar muy rápido en las redes. Entonces, vamos a hablar un poco de Shopper. ¿Cómo ingresé yo al mundo del Shopper Marketing? Fue más o menos hace 12 años atrás. Yo trabajé en Nestlé, desde vendedor hasta gerente general. Y un día hicieron un pedido para que en todas partes del mundo reclutara 25 personas especialistas en marketing y ventas. Y nos pusieron, este es el headquarter de Nestlé, en Suiza, al frente de este lago alemán. Y no nos metieron en ese bonito edificio, nos metieron en un edificio por acá, un poco más chiquito. Mis compañeros de trabajo eran norteamericanos, japoneses, brasileros, de todo. Era una pequeña torre de Abel. Pero nuestra misión era juntar toda la información en un solo punto. Entonces, lo que hicimos fue comenzar a buscar información de marketing. Y un día nos llegó una pregunta que decía, ¿qué cosa es Shopper Marketing? Y ahí comenzamos a investigar. De esta investigación, y después de tiempo, pude escribir este libro que lo lancé el año pasado. Que es el que vamos a entregar ahora al mejor tuitero de la tarde. Este libro lo que trata es de poner en un solo lugar toda la metodología de Shopper Marketing de forma de la más ordenada posible. Para que no esté dispersa, porque hay muchos conceptos que a veces se nos quedan en el aire y escuchamos muchas palabras que no sabemos cómo organizarlas. Pues el libro trata de cumplir esa función. Cuando estaba terminando de escribir este libro, me quedó mucha información también de tendencias y modelos de negocios. Y este año, pude escribir este libro que trata básicamente de modelos de negocio del siglo XXI comparado con los modelos de negocio del siglo XX. Es básicamente un libro de tendencias. Un libro de por qué las empresas del siglo XXI son exitosas. Y por qué esta velocidad de las empresas del siglo XXI está dando resultados. Inclusive, muchas empresas del siglo XX reinantes en el mundo industrializado masivo del siglo XX están cayendo. Y como dice la frase, hay dos tipos de empresas. Están las empresas muertas y las empresas rápidas. No hay punto intermedio. Empresa que no es rápida, que no se adapta y que no innova, pues se muere. Quiebra. Y acá hay algunos casos. Antes las carreras eran así. Casi todos parejos. Pero ¿qué sucede ahora? Tienes algo así. Alguien que es capaz de correr un segundo, cuatro segundos más, hasta voltea y se ríe de lo que está atrás. Este es el mundo actual con las empresas. Y este señor posiblemente es un chico de 18 años, creando una aplicación como puede ser WhatsApp, o creando un Facebook, o creando un Twitter, o creando una empresa como Uber, que reta el sistema. Y voltea y se ríe y dice, ¿y por qué ustedes son tan lentos? Y creían que eran rápidos. Esto le pasó, como saben, a Blockbuster, que quebró. Le pasó a Borders, tienda de libros y videos, quebró. Le pasó a Radio Shack, quebró. Le está pasando a Office Depot, está cerrando tiendas. Paceless Shoes, está cerrando tiendas. Empresas totalmente poderosas como Walmart, ha cerrado este año 269 tiendas en el mundo, y ha despedido más de 16 mil empleados. De un constante crecimiento, un rey total del siglo XX, de los años 80, de los años 90, ¿por qué está cerrando tiendas? ¿La economía está tan mal? Lo que pasa es que el entorno ha cambiado. Y al cambiar el entorno, cambian los shoppers. La tecnología y los hábitos hacen que los shoppers se comporten de forma diferente. Comienzan a prospectar la compra de forma diferente. Ustedes saben que un shopper, por definición, es un prospector de compra. Lo que queremos nosotros, como marqueteros, es transformar este prospector de compra en un comprador. From shopper to buyer. Pero si los shoppers se nos escapan y comienzan a comprar y a prospectar de otra manera, mis tiendas millonarias en costos fijos que tengo que pagar, comienzan a hacerse muy lentas. Aeropostale también cerró. Y esta es la lista de todos los que están cerrando tiendas este año. Estamos hablando desde Macy's, 40 tiendas. Sears, 128 tiendas. Los shoppers han cambiado. Y estos señores lo que están tratando es ajustando sus modelos de negocio del siglo XX para poder seguir a los shoppers en el siglo XXI. Peleando con estructuras mucho más livianas. De pocos empleados, pocos costos fijos, mucho más colaborativos y sin costos fijos. Ustedes saben, hay una entrevista que le hicieron a Jack Ma de Alibaba. Alguien de Walmart lo fue a visitar a China y le dijo, así que quieres ser grande tú. Quieres crecer. Dice, yo quiero tener 15 mil clientes más en los próximos meses. El de Walmart le dijo, mira, 15 mil clientes, por lo menos vas a tener que armar dos grandes almacenes adicionales. Grandes superficies, grandes almacenas. ¿Y sabes lo que responde Jack Ma? ¿Saben lo que me tomó? Dos servidores. Con dos servidores, en mi modelo de negocio, tengo todo lo que... ¿Saben cuánto? Bueno, ahí pusieron. Alibaba, el 11 del 11, que es el día soltero, facturó 17 billones de dólares. 5 billones en la primera hora de facturación del 11 de noviembre. ¿Se imaginan el volumen y la escalabilidad que pueden tener? Ok, entonces el mundo cambia y el shopper también. Y para bien del tiempo, les he resumido una presentación de 30 minutos en dos minutos. Y para bien del tiempo, les he resumido una presentación de 30 minutos. Y para bien del tiempo, les he resumido una presentación de 30 minutos. Y para bien del tiempo, les he resumido una presentación de 30 minutos. Y para bien del tiempo, les he resumido una presentación de 30 minutos. Y para bien del tiempo, les he resumido una presentación de 30 minutos. Y para bien del tiempo, les he resumido una presentación de 30 minutos. Aquí tenemos un reloj que va contando la cuenta regresiva y parece que fuera a explotar a los 0 minutos. Así que vamos a ir yendo rápido. Entonces, estamos entrando al mismo tiempo, bajo todas estas tendencias, a la quinta dimensión. ¿Saben lo que es la quinta dimensión? La quinta dimensión es cuando uno está en un lugar y no está en ese lugar. ¿Ustedes tienen el poder de hacer eso también? ¿O no? Estas personas están en este lugar, pero no están en este lugar. O este es el caso. Él está en la quinta dimensión, ella está en este lugar, divorcio seguro. Pero lo importante de esto es que esta quinta dimensión nos lleva también a algo muy conocido que es Pokémon GO. Pokémon GO abre las puertas a un mundo inesperado para el shopper. A un mundo inesperado para el marketing. Porque junta dos variables que antes eran extrañas para muchos de nosotros, en algo común para muchas personas. Pokémon GO se tomó menos de 16 días para pasar los 50 millones de usuarios. ¿Se imaginan? ¿Cuáles son estas dos variables? Una es la georreferenciación. Antes nos costaba trabajo pensar que alguien sabía dónde estábamos nosotros parados. Y menos es nuestra esposa. Ahora nos es un poco más común, y por lo menos a todos los que han jugado Pokémon GO, a todos los que tenemos Waze, nos parece muy simple ya que sepan exactamente dónde estamos, inclusive a pocos metros. La segunda variable es la realidad aumentada. Una realidad aumentada quiere decir que tenemos la capacidad de tener una realidad adicional a la que estamos viviendo. Imagínense el poder que va a tener todo esto junto como hábito, ya no solo como tecnología, en los centros comerciales, en los restaurantes, en las convenciones, en las tiendas, en los locales. Todo esto abre una cantidad de puertas que quizás un año atrás era ciencia ficción. Ahora es una realidad y una realidad común para todas las personas que han estado jugando esto. Porque lo han vivido, lo han sentido, lo han tocado. Y no es tecnología cara, es tecnología que está al alcance de todos nosotros. Y siempre hay una manera de hacer las cosas diferentes. Hoy estamos en Viernes Negro, ¿cierto? 25 de noviembre. Esto es Black Friday, la gente hace filas para poder entrar a las tiendas, corren, se tropiezan, se pelean por los televisores, por cualquier cosa. Ni siquiera ven la marca, ni siquiera ven el precio, simplemente se lo quitan. Hasta hay mujeres muy elegantes que llegan a la tienda y terminan así. Se pierde la elegancia ante la tentación irresistible de la competencia. Pero ese es el viernes, y hubo una tienda que dijo, bajo estas circunstancias yo voy a innovar, voy a hacer algo distinto, voy a darle a mis shoppers algo distinto. Y esto es lo que presentó. La tienda se llama REI. E hizo lo opuesto. Dijo, el día del Viernes Negro yo voy a cerrar mi tienda. Y les voy a dar la oportunidad a todas esas personas que están locas por los precios y los productos a que salgan al campo y hagan algo totalmente distinto. Tonight, another Black Friday has arrived. Retailers opening their doors earlier this year. Tienda erupting on the 7-20-20. Pushing on them. It was a KIC. Taking a stand against the Black Friday frenzy, a major retailer is refusing to open on Black Friday this year. REI. REI door retailer REI. All of these locations will be closed on Black Friday. And it won't be processing any sales online. It will pay employees to take Black Friday off. To spend time outdoors. This Black Friday, we're closing all 140 of our stores. This Black Friday, we're closing all 140 of our stores. We'd rather be in the mountains than in the aisles. Join us on November 27th at Hopkin Outside. More retailers are joining REI, deciding to close their doors on Black Friday. More retailers are joining REI, deciding to close their doors on Black Friday. To be continued... Y esto es lo que hacemos. Innovación divergente es eso. Eso es lo que ayudamos a nosotros, a nuestros clientes a pensar. Divergente quiere decir, mientras que todos están yendo para allá, vámonos para acá. Y creemos algo distinto, alineado con nuestro negocio, por supuesto. Porque innovar ya no es una opción, es una necesidad. Y les he preparado también un pequeño clip de dos minutos y medio, que resume una conferencia de 30 minutos para que lo puedan tener y también lo pueden ubicar en el canal de YouTube. Esto es lo que se llama la necesidad de innovar. ¡Gracias! 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 Una revolución es un cambio rápido, a diferencia de la evolución! La revolución es un cambio rápido, acelerada, porque este cambio cada vez es más rápido. Y amplificada porque el rango hacia donde está yendo se va ampliando cada vez más. Agarra más categorías, agarra más productos, agarra mucho más factores que van afectando a nuestra empresa, aunque no lo querramos. Llegan competidores que antes no veíamos. Por ejemplo, la empresa Swatch, empresa de relojes, antes peleaba solo contra Omega, contra Rolex, contra otras empresas también de relojes, y de un momento a otro les aparecen competidores como Apple y como Samsung, que parten desde los celulares o las computadoras y terminan en el campo de los relojes inteligentes, compitiendo directamente, no solo en la parte práctica, sino también en la parte de estatus, en la parte de lujo. Ahora, antes de comprarte un reloj muy caro, prefieres comprarte un celular caro, un smartphone, un smartphone. Y es parte de muchas personas de la parte de cómo visten y de cómo se sienten. Entonces, ¿qué viene después? Viene todo lo que es la inteligencia artificial aplicada a los negocios, aplicada al marketing, aplicada a la medicina. ¿Qué es la inteligencia artificial o inteligencia cognitiva? Es las máquinas aprendiendo de las personas o las máquinas aprendiendo de las máquinas. ¿Qué es la tecnología tradicional? La tecnología tradicional es que tú tienes que programar un sistema para que haga lo que el programador quiere. Un sistema con inteligencia artificial, la primera base la da la programación, pero luego la máquina comienza con la interacción con las personas a aprender. La gran diferencia de inteligencia artificial también es dos cosas. Uno, que lee lo que es dark data, que es la data oscura. El 80% de toda la data que existe en el mundo es data oscura, data no estructurada. Fotografías, videos, radiografías, todo que actualmente los sistemas no pueden leer. La inteligencia artificial tiene la capacidad de transformar, por ejemplo, la voz, conversaciones, en data programable. Y bajo este principio tiene la capacidad de aprender. Entonces, imagínense todo lo adicional que puede estar siendo aplicado a los negocios con una tecnología que no es ciencia ficción, pero que está ahora al alcance de todos. Está al alcance desde las grandes empresas hasta para la gente que está haciendo aplicaciones. Esto es lo Cognitoys. Es un producto que se hizo soportada con tecnología de Watson de IBM. Son juguetes inteligentes que van aprendiendo y van creciendo junto con el niño. Comienzan a... Saben quién es su dueño y saben qué cosa está aprendiendo y qué cosa le pueden dar. Se convierte en un tutor del niño. También tenemos casos como el vestido que reacciona a las redes sociales. Es un vestido que va cambiando de color conforme las personas van hablando mejor o peor del contexto. Si va muy bien todo, comienza a brillar un poco más, a tener colores más vivos. O si los comentarios de las redes sociales no son buenos, comienza a opacarse. Porque los sistemas tienen la capacidad de leer todo lo que pasa en todas las redes sociales y convertirlo en información sensible para poder interpretarla. De hecho, ahora en las elecciones de Estados Unidos había uno que se llamaba Elections Insight, que iban marcando los colores de lo que hablaban de Trump y de Hillary Clinton en tiempo real. Y eso estaba dándole, yo cuando lo veía, lo estaba siguiendo, le estaba dando el triunfo a Trump. Yo decía, pero no, si Clinton está ganando en todas las partes. ¿Por qué la gente está hablando mejor de Trump que de Clinton? Días antes de las elecciones. Entonces, la sensibilidad de las redes sociales, la sensibilidad de la información y la capacidad de este tipo de tecnología, de poder capturarla de un momento a otro, es muy importante. ¿Cómo la podemos aplicar al punto de venta? Ese es un caso que se llama Connie, el conserje del Hilton. Es un robot potenciado con inteligencia artificial para poder atender a todos los clientes, visitantes y shoppers que vienen al lugar. ¿Qué diferencia este robot con el que puede haber atendiendo un robot clásico o una pantalla clásica? Que este robot aprende de la interacción con las personas. Por ejemplo, si esta chica quiere ir a un restaurante, él le recomienda a los restaurantes italianos que están cerca, por ejemplo. Pero hasta ahí podría quedar una tecnología tradicional. Una tecnología cognitiva lo que hace es, la identifica por reconocimiento facial que la persona a quien le dio la recomendación está regresando al frente de él. Ya sabe su nombre, así que la reconoce por su nombre. Como sabe que ya le dio esa información, le pregunta qué tal le fue. Y ya le dice, sabes que el restaurante italiano que me recomendaste era muy malo, se demoraban mucho. Él agarra y guarda esa información para que el siguiente visitante la pueda modificar y ya no le recomienda ese restaurante si no le recomienda otro. Y data no estructurada porque está interactuando de voz con las personas. Es decir, pasa la voz que es data no estructurada, la convierte en data estructurada, la analiza, la regresa, la convierte en data estructurada y la vuelve a convertir en voz. Esto en muy pequeños segundos. Casi casi imperceptible que a la persona le da la impresión que estás conversando con ellos. Es un pequeño video y tengo tiempo de ponerlo. Hola, Connie. Hola, ¿qué tal? Yo soy el mejor entrenamiento de la planta 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 de la planta. La hospitalidad es un caso de uso muy interesante para Watson porque, inmediatamente, hay gente que necesitan información. Necesitan encontrar un restaurante, un parque, incluso direcciones. Nos operamos en una industria muy profunda. Entonces, la innovación es clave. La innovación tiene que ayudar a resolver problemas de la operación. La innovación tiene que ayudar a nuestros clientes. Es una oportunidad de realmente delinear los clientes en las que no esperan. Estamos muy emocionados por poder construir las capacidades de aprendizaje con IBM y Watson en el mismo tiempo que tenemos Connie interactuando con nuestros clientes. Es mucho más natural. Es algo que la gente puede identificar con. Es mucho más confortable. Es algo que permite que los que tengan un interacción más insightful. Es permite que nos sirve a la gente, entender lo que están buscando, sentir sus emociones, sentir su nivel de urgencia. Para poder tomar la robótica y la inteligencia artificial y introducirlo a la empresa como una manera de ayudar a operar más eficientemente, ayudar a nos delinear nuestros clientes, es un gran gran gran. Lo que me emocionó con esta partnership es la coraje de Hilton para probar algo nuevo. La coraje de Wayblazer para construir la tecnología. Así que esa coraje nos va a permitir continuar a avanzar a Connie. Y eso también va a permitir a los humanos que trabajan en esos hoteles a ir más allá de eso para ayudar a la gente aún más adelante. Con la gente que tiene que hacer a Connie hacer las cosas básicas. ¡Gracias! Espero que te ayuden a ayudarte a los hoteles de nuevo en pronto. Esto es yo visitando la... Hace tres semanas estuve en la feria de World of Watson en Las Vegas y presentaron a todos. Estuve conociendo al hermano mellizo de Connie. Estaba el vestido también cognitivo. Tecnología para... Lo que les cuento no es ciencia ficción. Es cosas que están ya siendo aplicadas para seguridad, por ejemplo. Hay algo que se llama Watson Oncology, que tiene cinco años ya para poder entregar conocimientos sobre oncología a todo el mundo. O sea, es una tecnología que está ahora. Y no se trata de que va a llegar en los próximos años. Yo le diría que está ahora y todo esto que estamos viendo va a llegar a todos nuestros negocios de una u otra manera. En los próximos meses. Otro elemento, como ya sabemos, es nuestro dispositivo móvil, que es ya parte de nuestras vidas. Y si sumamos todo lo que tenemos, podemos crear maravillas para nuestros negocios. Llevarlos desde experiencias en el punto de venta. Experiencias desde la casa hasta el punto de venta. Desde la casa al punto de venta a las casas. Como bien vimos ahí el showrooming dentro de Shopper Marketing. Es gente que comienza la prospección de compra en la casa, va a ver a la tienda el producto y luego regresa a la casa a terminar de compra o termina comprándolo en su dispositivo móvil. Y sobre esta idea podemos crear distinto tipo de cosas. Pensando en que los jóvenes o todas las personas, esto ya es parte de su vida. Y esto fue el reto que se le dio a una agencia de publicidad para poder crear algo tan difícil como llevar a los jóvenes a que tengan sexo seguro. El material que les pidieron era que los jóvenes utilizasen los condones al momento de hacer el amor. ¿Cómo podía transformar esta idea juntándolo con las tendencias actuales? Y el material fue esto que es muy bueno. ¿Cómo podía transformar esta idea juntándolo con las tendencias actuales? Bueno. Gracias por ver el video. 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 Y este es el mundo donde vivimos. Es el mundo donde tenemos que aprender a que existen hábitos que van cambiando. Tenemos que aprender que tenemos tecnología que está al alcance de todos. Y para ir cerrando voy resumiendo. Hemos visto entonces que tenemos una potencial oportunidad en todo lo que es georreferenciación, tanto desde el punto de venta hasta nivel de ciudad. Ya lo hemos visto en Waze, lo hemos visto en estos casos. Tenemos la capacidad de incorporar realidad aumentada también a nuestros negocios. Hemos visto también que la inteligencia cognitiva está a la puerta de nuestras casas y de nuestros negocios. Tenemos que comenzar a leer y a investigar un poco más porque las oportunidades están ahí. La oportunidad es algo que tú la capturas antes o tu competidor la captura antes que tú. Entonces, si no conoces esto o si lo conoces, puedes convertirlo en una ventaja competitiva de muy bajo costo. Y puede ser cuestión de semanas, puede ser cuestiones de meses que la puedes convertir. Y otro es la conjunción entre los hábitos y la tecnología. Los hábitos pueden cambiar de generaciones, pero también pueden cambiar por regiones, por zonas, por países. Lo importante es que la tecnología aplicada a los hábitos de consumo pueden terminar bien. Y para cerrar, porque saber cosas técnicas no nos hace mejores personas, pero sí ser mejores personas nos conviene, nos convierte en mejores profesionales. Porque no podemos ser mejores profesionales si no somos buenas personas. Y para cerrar mi presentación, voy a presentarles un video que habla de la reciprocidad. Porque yo me he dado cuenta que cuando tú das más, recibes más. Toda una filosofía distinta a la que era del siglo XX, ¿recuerdan? Antes era, yo quiero todo para mí. Dinero, estudios, casa, auto. Ahora no, estamos en una sociedad distinta que está cambiando para bien. Donde el concepto de reciprocidad cobra cada vez más fuerza y relevancia. Fin ¡Gracias! 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 Para los que quieran encontrar este video en Youtube se llama One Day. Simple. Y no se olviden que para ser buenos profesionales tenemos que ser primero buenas personas. Vive, entrega, recibe, ríe, goza. Es parte de la vida eso. Para mí ha sido un gusto estar acá con ustedes compartiendo estos minutos con ustedes. Y para cerrar un selfie por favor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!